¡Suscríbete! Y también José Oliva ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenido Un placer, me encantan tres alumnitos Tomando lecciones Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo anda el Villar? Todo muy bien, muy bien en Córdoba Andan muy bien el Villar, a nivel país anda bien Está creciendo En forma Está creciendo mucho el Villar En este momento Siempre que cada vez nos visita La Federación siempre preguntamos La pregunta básica ¿Qué es la diferencia para mí, diferenciar lo del pool O de la actividad tradicional que vemos en los clubes y demás? Bueno, él te lo puede explicar José Perfecto José Yo lo explico a mis amigos, también todos me preguntan lo mismo Claro, el que no sabe o no conoce la diferencia Mira, es como compararlo con la natación El Villar es un deporte La natación tiene varios estilos El troll, mariposa, pecho Bueno, el Villar es como la natación Y tenés los diferentes estilos Que tenés pool, snooker, carambola, cinco quillas Que es lo que jugamos nosotros Que es uno de los más complicados Dicho sea de paso Pero en sí, bueno Para todo, como en todo deporte Necesitas practicarlo Y bueno, nosotros practicamos hace muchos años Es un deporte difícil en realidad Claro, recién decías eso No es uno de los más difíciles Es uno de los más complicados ¿Por qué? ¿Qué lo diferencia de los otros tres o cuatro que mencionaste? Claro, el pool, por ejemplo Es una habilidad que es más que todo puntería En cambio nosotros tenemos en la mesa Algunos obstáculos Y tenemos que estudiar libros con teorías matemáticas Para poder dar las bolas Jugamos mucho por bandas Las bandas son las donde rebota la bola Entonces hay que estudiar Porque en las mesas tienen unos diamantitos Mirá, José, ahí estamos viendo imágenes Para graficarlo un poco más Lo que nos explicaste ¿Está bien esto? Ese es el cinco quillas que jugamos nosotros Ah, ese cinco quillas Claro, tiene cinco palitos al medio Cuatro blancos y uno rojo Por eso se llama cinco quillas Porque tiene cinco palitos al medio Claro Y digamos ¿Se puede una infracción Digamos quizás Tocar a una de estos No, el objetivo es voltearlos los palitos O sea Vos jugás con una bola La amarilla En este caso El adversario con la blanca Y el objetivo es que Con la bola del adversario Tenés que voltear los palitos Si volteás con tu bola Son dos para el otro Son perdidos Y si te dejan tapado así No podés tirar por arriba los palitos Por eso te digo Tenés que tirar por la banda Tenés que tirar por la banda Y ya es mucho más complicado Porque si arras bolas Es una penalidad Y normalmente cuando arras bola Después el otro te hace igual Bueno, justamente lo estamos viendo Viendo a Alejandro ¿Esto de Alejandro fue en el Mundial de Suiza? Sí, eso fue ahora en Suiza en enero Bueno, contanos un poco Hace poquito De esta competencia Que nos contaban recién con José Tuvo la característica Fue primera vez en dupla Digamos que se jugó No, de equipo De cinco Equipo de cinco Formamos Se jugaban dos individuales Y uno en pareja de dos Y después si perdías algún partido Jugabas una aposta Que se llama Que va cambiando Cada cuarenta puntos Van cambiando Y juegan todos los jugadores Y bueno Perdimos la aposta Contra Uruguay Ahí en el último tiro Con los vecinos Con los vecinos En el último tiro En el último tiro Y Alejandro ¿Cuántas partidas se juegan por día? ¿Es una partida? ¿Cuánto tiempo dura? Digamos en este caso Al nivel que están ustedes Ya que sea para que haya de profesional ¿No? No, depende Depende Si de entrenamiento Uno juega A set de 60 puntos Y bueno Juega varios sets Para entrenarse Los circuitos Que hace la Federación Argentina Esos se juegan Al mejor de 5 sets de 60 Y los mundiales individuales Al mejor de 7 sets de 60 Claro, claro Y en el caso ¿Cómo se preparan Para torneos Para campeonatos De esta envergadura? ¿Desde cuánto tiempo atrás Se vienen preparando? ¿O cómo lo manejan A la hora de tener que jugar En equipo? Por ejemplo No, siempre venimos Entrenados Porque hay mucha competencia Y bueno En equipo en sí No nos reunimos Entrenados Porque Cada cual hace su Son de distintos lugares del país Claro Hay de Rosario Hay de Y a la hora de competir juntos ¿Eso no les complica? No, no No complica Porque cada cual Tira sus tiros Y no cambia Si vos jugás con uno O con otro Vos siempre va el tiro Va a ser igual Claro No, mira No más la afinidad Que uno tiene con el equipo Para llevar adelante todo José Y este evento Bueno, que fue hace dos meses A principios del mes de enero ¿Serve un poco para ver Dónde están parados Y dónde está parada Argentina Con respecto al mundo? Sí, ya históricamente Sabemos dónde estamos parados La potencia número uno Es Italia Que siempre nos llevó Muchos años de ventaja Porque ellos juegan a esto Hace ya ¿Cuánto? 20 años No, 20 años antes que nosotros Entonces nos llevan Una ventaja muy grande Pero ahora ya se ha cortado De hecho el campeón del mundo Que tenemos acá Actual Alejandro Es Alejandro Entonces estamos ya En la competencia Estamos igualados prácticamente Y bueno Nos falta un poquito En sí Un poco más de confianza Y competir internacionalmente Porque el tema De los costos Son por ahí Perfecto Y a eso iba Y le pregunto un poco A Luis Porque siempre se habla En los deportes Siempre hablamos De la cuestión presupuestaria Lamentablemente En nuestro país Siempre cuesta mucho Cuesta mucho Y más en muchos deportes ¿Esto sucede también lo mismo? Lo mismo ¿Y la diferencia está En el presupuesto? No tenemos presupuesto Porque lo sacamos De la Federación Argentina Del 5 quilla Lo vamos solventando Con algunos tacos Que los dieron Unos pañas Y una platita Que vamos juntando De los circuitos Pudimos mandar a ellos A jugar Las mesas Es fundamental Sí, sí, sí Todo eso es fundamental Y aquí en Córdoba Tenemos mesas De nivel Son todas iguales En la provincia En el país Son viejas Son de 1910 Las mesas No, son No, son No, son No, son Sí, son Son Tendrán 60 años Las mesas Son todas nuevas Allá cambian los paños Donde se juegan Lo verde Lo celeste Lo cambian cada tres meses Acá lo cambiamos una vez al año O sea, eso es una gran diferencia Es como jugar una pelota nueva Y jugar una pelota de barro De trapo O sea, es distinto Claro, claro Es difícil igualar con ellos Pero bueno Lo mismo Las habilidades que tenemos Estamos a la altura De los italianos ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un entrenamiento general Más que nada Haciendo alusión A lo que estábamos comentando recién ¿Cómo es un entrenamiento diario De un villarista? ¿En qué consta? No, bueno Primero hay que aprender Muchas teorías Como decía él Agarrar el libro Que la mayoría de los autores Son italianos Así que tenés que tratar De entender un poco el italian Y bueno Después practicar solo Mucho Eso ayuda mucho Y bueno Y jugar partidos Con la gente del club Uno juega con los del club Aunque sean de menor nivel Pero siempre Para uno estar entrenado Y en juego Son como sparring Digamos Luis, contanos un poquito En cuanto al cronograma Del torneo de la provincia ¿Hay muchos torneos Todas las semanas? La mitad de la provincia Y ahora estamos clasificando Para el mundial de este año Se juega en octubre En Italia En Florencia Ahora en Villamaría El fin de semana que viene Se hace un circuito Son cuatro circuitos Un circuito con cuatro Etapas Con cuatro etapas La primera etapa se hace en Villamaría Empieza el 21 o el 24 de marzo Hay más o menos Hay más o menos Hay más o menos 200 jugadores que van Para clasificar la suma de las cuatro etapas Los dos primeros van a jugar el mundial A Italia ¿Y en eso Alejandro José está en la competencia? Él va por campeón del mundo Ah, sí Claro, ya está Yo tengo la plaza Clasificado Se clasifica Y ella tiene que clasificar Y yo tengo que ir a pelear ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas? No, tengo una fe bárbara Estoy jugando bien O sea, actualmente estoy en un muy buen nivel Y bueno, no Aparte tenemos otras posibilidades O sea, porque después de ahí se juega otro Los ocho primeros que quedan O sea, juegan un super ocho Que se llama De ahí van dos jugadores más Dos jugadores más Y después acá en la Argentina Se juega No en la Argentina En la Argentina se juega Pero en Sudamérica Se juega una quali En la clasificación De ahí salen ocho jugadores más para el mundial O sea, hay chances high Hay muchas posibilidades Y después se juega un sudamericano Que se va a jugar en Montevideo Y el campeón sudamericano Que van a competir ellos También va a jugar en el mundial O sea, que hay muchas posibilidades Hay muchas posibilidades Pero no es fácil Hay muy muchos jugadores O sea, jugar bien Acá hay muchos jugadores Que juegan muy bien Claro Entonces, no es que uno va, viste Como en Barcelona Y gana todo Sí, sí, sí Hay muchos que juegan muy bien ¿Y cómo se juega aquí en Córdoba? ¿En los bares? No, no, no Hay clubes Fuera del hobby Fuera del hobby No, no hay hobby Claro, el hobby nosotros lo relacionamos más con Con todos los clubes Claro, en el pool Con el pool, por ejemplo El hobby A veces juntan los amigos Viste a jugar Nosotros lo tomamos en un deporte Y se practica Casi profesionalmente Los que jugamos en cierta categoría O sea, tenés muchas categorías De tercera Segunda Primera Y Primera Nacional Y están los Masters Y están los Masters Que son los que Nosotros Y hoy 14 más Somos 16 Masters En el país Y esos son los mejores Que bueno Competimos todos los fines de semana Que jugamos los circuitos Para ver Ahí quiénes van a los mundiales Perfecto Y Alejandro Esto de tener la chapa De ser el campeón El campeón mundial ¿Empezas cuando llegás A un nuevo torneo? No, la verdad que no ¿La policía nacional? Está bueno Está bueno Primero Cada lugar que voy El reconocimiento De la gente El público Es muy bueno Extraordinario Y después en el partido Yo no pienso en eso O sea que Está bueno Está bueno Aparte se pueden asustar Un poco ¿Cuánto día tenés? 33 Claro ¿Y cuándo empezaste Con esto el billar? Y empecé más o menos A los 18 17 años Qué concentración Sí No, hay que estar Súper concentrado ¿Por qué Nos atreveríamos A recomendar el billar Como actividad? Me parece que Yo lo practico Ya tengo 13 años Yo tengo 45 Y lo que más Destaco y rescato Es el ambiente ¿Entendés? O sea Ahí no hay Nada No hay droga No hay nada No hay cosas raras No se fuma En la sala Aparte que ejercitas Muchísimo En la concentración Aunque no parezca Porque todo se derriden Tenés que tener Muy buen físico Porque un campeonato Te lleva Desde las 10 de la mañana Hasta las 1 de la mañana Vamos a ver No jugando todo el tiempo Pero estando ahí Entonces Si no estás bien físicamente No te funciona bien todo Entonces Tenés que estar muy bien Mental y físicamente Eso Y de ahí Destaco eso Que aprendés mucho Hay muchos asados Muchas juntadas Muchas anécdotas Y los clubes Creo que está muy bueno Para desarrollar Sobre todo Para los chicos Que no estén Viste Todo el día Con el aparato Claro Que hayan otras actividades Pero bueno Ahora es muy difícil Porque está de moda Todo lo otro Perfecto Luis ¿Dónde nos podemos comunicar Con la federación En caso de que Quiera recibir Un poco más de información? Estamos creando Una página web Que ya la vamos a pasar A informar Que se va Cualquiera que se quiera Saber algo Sobre el villar Lo federado Lo puesto Donde se juega Va a entrar Esa página Que la próxima semana Ya la vamos a estar dando Estaremos hablando Seguramente a través De la página web De la Confederación Se va a estar dando Muchas gracias Alejandro, Luis y José Y bueno Que sea con éxito Este año 2021 Gracias por haber venido Nosotros vamos a la pausa Y volvemos con más Aquí en Mundo